Siempre hemos visto los videos de la NASA y de las expediciones espaciales que han hecho a lo largo de los años, luego de ese inolvidable 20 de julio de 1969, con el lanzamiento del Apolo 11. Todo bien, pero ¿alguna vez te has cuestionado si es esto cierto o no? Pues en la siguiente nota, te presentaremos algunas teorías que podrían cambiar tu forma de pensar con respecto a la veracidad de lo que creemos desde hace tantos años. Aquel día, todos los aún precarios televisores de esa época solo emitían la señal que transmitía el simbólico lanzamiento del hombre a la luna y a nadie se le ocurrió dudar de la veracidad de estas imágenes. No fue hasta el año 1976 que surgieron estas teorías de conspiración. Bill Kaysing, un antiguo empleado de una empresa contratista de la NASA, lanzó en ese año un libro titulado Nunca fuimos a la luna, en el cual explicaba el porqué de este postulado. Así fue como se convirtió en el padre de la hipótesis del fraude lunar. En este escrito aparecen los testimonios de muchos expertos en fotografía, los cuales nos explican por qué las fotos que supuestamente fueron tomadas en esta misión son falsas y, además, hasta sugiere que Stanley Kubrick, director de grandes éxitos como El Resplandor e incluso 2001 Odisea del Espacio, dirigió también esta transmisión. Veamos. ¿Por qué la bandera de Estados Unidos está flameando si se supone que no hay viento en la luna? Hoy en día sabemos que en nuestro satélite no hay viento porque no tiene atmósfera. La explicación que dan los científicos que diseñaron los cohetes, módulos y trajes espaciales es que ellos sabían de la carencia de viento en la luna y, como tales, construyeron una bandera hecha de un material resistente a condiciones extremas de temperatura y radiación, como las que hay en el satélite. La bandera fue diseñada de este material que, además, es poco maleable, es decir, algo difícil de doblar. Eso permitió generar el efecto de que la bandera pareciera estar flameando cuando no lo está haciendo. Un poco raro esto, ¿no? Pasemos a otro tema. Si es que vemos tantas huellas de pisadas del equipo de astronautas que fue, quiere decir que el suelo de la luna está conformado, en primera instancia, por polvo, el cual recubre una capa muy delgada y poco firme al pisar. Es por eso que, al aterrizar su nave, se habría esperado que se forme un cráter por debajo, pero nada, ni un rasguño a ese suelo. ¿Y la iluminación perfecta de las fotos? Una iluminación de este tipo solo se logra con más de una fuente de luz, ya que se nota que la luz principal está del otro lado de la nave. Por tanto, este lado debería salir en total oscuridad, lo cual no sucede. ¿Qué demuestra eso? Pues la única fuente de luz en la luna es el sol, así que definitivamente este lado está siendo iluminado por otra fuente. ¿Reflectores? Quizás. ¿Fue eso grabado en un estudio, entonces? ¿O en una piscina? Miren estas burbujitas que salen durante la toma. Ojo, miren esta otra imagen en la que se supone que estos astronautas están saliendo de sus naves. ¿No les parece que estas compuertas se ven alguito endebles? ¿Acaso es este el material adecuado para una compuerta de una nave espacial? Esto sin contar los múltiples errores descubiertos en grabaciones de este tipo, en los que se busca demostrar la gravedad cero. Caídas repentinas Y cables que se hacen evidentes. Y no podemos dejar de mencionar los típicos errores que se dan cuando se interpone una imagen sobre una pared de croma verde. Cuando esa cromada no está bien hecha, pueden pasar este tipo de cosas. Desapariciones misteriosas. Zapatos invisibles. Micros que mutan. Codos grises. Etcétera. En fin, aquí no intentamos aseverar nada. La idea de la nota era encender el bichito de la curiosidad porque, como vemos, nada está realmente dicho. A investigar entonces. ¡A investigar entonces!